Padres de familia y profesores de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima se movilizaron por las calles exigiendo la culminación de la obra de reconstrucción de este plantel. Se cansaron de esperar el reinicio de los trabajos y salieron a las calles para manifestar su indignación por las condiciones en las que vienen estudiando sus menores hijas. De esta manera, padres de familia y docentes de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima se movilizaron por las principales calles para hacer sentir su reclamo a las autoridades piranas por la falta de apoyo que vienen recibiendo ante el abandono de la millonaria obra. Es tiempo de que pongan manos a la obra porque prácticamente estamos abandonados y lo que quieren el gobierno, lo que quieren ellos es dejar un elefante blanco más como es el Colegio Fátima. Nadie se ha presentado, por ejemplo, al gobierno local, nadie se ha presentado qué pasó aquí, tampoco se han presentado el municipio de Castilla ni el municipio 26 de Octubre. Según los plazos, la empresa Macterras debió terminar los trabajos en abril. Sin embargo, solicitó una ampliación de seis meses, pero según Edilberto Calle, profesor del colegio, hasta la fecha no se han pronunciado, situación que originó nuevamente los reclamos de decenas de padres de familia. No dan noticias de cómo se va a hacer ese proceso. Además, tiene que mejorarse las aulas, los ambientes, las aulas que tenemos prefabricadas, porque esas aulas están en tierra y necesitamos aulas prefabricadas con losas. También lo prometieron para el mes de agosto, como verá usted, estamos 31 de agosto y esas aulas aún no llegan. La demora en la culminación en la obra originaría que cientos de escolares continúen recibiendo clases en los ambientes provisionales del colegio José Joaquín Inclán, que no prestan las mínimas condiciones ante el intenso calor sumado a la proliferación de moscas y zancudos. Si están en pésimas condiciones, esperamos que el gobierno regional, las autoridades hagan algo por nuestras hijas, ya que ellas están en pésimas condiciones, por lo que no tienen piso, están mal. En una situación muy pésima, porque un colegio que no, realmente no cuenta como debe ser, concluya ese colegio, ya que es un año, ya que se va a ir por dos años ya ese colegio, que no se culmina. La obra de reconstrucción del colegio Nuestra Señora de Fátima está a cargo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIEC del Ministerio de Educación, con una inversión de más de 22 millones de soles y fue declarada de interés social por el gobierno regional. PRONIEC